El CREA es un impuesto que se crea en la pasada reforma tributaria, donde se establece que para las instituciones de educación superior pública habrán recursos adicionales por 1.5 billones de pesos que se recaudarán y se entregarán a nuestras instituciones durante los próximos tres años. En el día de hoy distribuimos 219 mil millones de pesos a 59 universidades e instituciones de educación superior pública. ¿Qué se pueden hacer con estos recursos? Básicamente, como son recursos de inversión, se van a invertir en proyectos que mejoren la infraestructura física, la infraestructura tecnológica y también en proyectos que mejoren la calidad de la educación. Sin lugar a dudas, esto es un hecho histórico. Nunca antes, como con el CREA, con la aprobación de la pasada reforma tributaria, nuestras instituciones de educación superior pública van a contar con unos recursos tan importantes de inversión para mejoramiento de infraestructura principalmente.